en el pueblo hondureño. Bien, y la próxima semana se estaría aplicando a toda la población penitenciaria la vacuna contra el coronavirus, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. De luego, en este momento con nuestro compañero Walter Pérez, y confirma precisamente esta información. Walter, buenas tardes, un gusto saludarle con usted. Gracias, compañeros. Buenas tardes. En efecto, me acompaña Digna Aguilar, portavoz de los centros penales. Entonces, buena noticia, ya que prácticamente la próxima semana se comienza ya a vacunar toda la población penitenciaria. Así nos confirma esta información, licenciada. Muy buenas. Muy buenas, Walter. Así es. El próximo lunes inicia una jornada de vacunación de toda la población penitenciaria. Recordemos que como el Centro Penitenciario Nacional de Támara y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social son los centros donde albergan mayor cantidad de población privada de libertad, se va a iniciar esta semana que viene a vacunar a toda la población que ahí convive. En el resto de establecimientos ya se ha iniciado la vacunación con el apoyo de la Secretaría de Salud a través de las distintas regiones sanitarias y se ha comenzado con las personas mayores de 50 años, personas con enfermedades bases y con discapacidad. Sin embargo, esta próxima semana se va a concentrar en la Penitenciaria Nacional de Támara y en la Penitenciaria Nacional Femenina. Esto se va a realizar con el apoyo de la región metropolitana de la Secretaría de Salud y el personal médico del Instituto Nacional Penitenciario. ¿De cuántas personas estamos hablando que van a estar vacunados? Bueno, en el caso del Centro Penitenciario de Támara estamos hablando alrededor de una población de 6.300 personas privadas de libertad mientras que en el centro, en la Penitenciaria Femenina son más de mil féminas las que están ahí en privación de libertad. Sin embargo, podemos decirle que el Instituto Nacional Penitenciario a través de las distintas gestiones realizadas con la Secretaría de Salud logró conseguir un lote de 20.845 vacunas para aplicarlas a la población privada de libertad. Este lote pertenece al que se recibió del gobierno de Estados Unidos el pasado fin de semana y es así que el próximo lunes inicia esta jornada de vacunación en beneficio de la población privada de libertad de Honduras. Muchas gracias, Digna Aguilar, portavoz de los centros penales. Es lo que les podemos informar, compañeros. A esta hora retornamos con ustedes.